La PVC mide la presión vena central. Es una medición estática y precarga. Las curvas correlacionan con los fenómenos de llenado y vaciamiento de la aurícula derecha. La PVC consta de tres ondas, representadas por las letras A, C, B y dos descensos X y Y. Los valores normales son de 0 a 6 mm en la aurícula derecha y de 6 a 2 en la vena cava. La PVC no es un predictor de respuesta líquida. La primera onda que vemos es la onda A. Esta representa la contracción auricular, por lo tanto corresponde al llenado tardío del ventrículo en diástole y se presenta 80 ms después de la onda P de electrocardiograma. En el pico de la onda A se cierra la válvula tricúspide. El ascenso de la onda A es un evento diastólico. En el pico de la onda A empieza la sístole. La onda C corresponde al abombamiento de la válvula tricúspide durante el inicio de la contracción ventricular, correlaciona con la R del electrocardiograma. El descenso X es una caída en la presión auricular que ocurre durante el asístole ventricular temprana, ocurriendo una relajación de la presión auricular. La onda C y el descenso X son eventos sistólicos. La onda B representa el llenado auricular durante el asístole ventricular, mientras la válvula tricúspide se encuentra cerrada. El pico de la onda B se presenta posterior a la onda T del electrocardiograma. El ascenso de la onda B es un evento sistólico. En el pico de la onda B comienza la diástole. El descenso Y ocurre en la diástole temprana una vez que la válvula tricúspide sea abierta y la aurícula derecha se vacía rápidamente. El descenso Y es un evento diastólico. Repasando, la onda A se presenta en diástole secundaria de la contracción auricular. En el pico de la onda A se cierra la válvula tricúspide e inicia la asístole ventricular. La onda C representa el abombamiento de la válvula tricúspide. El descenso X corresponde a la relajación auricular. La onda B es un evento sistólico que correlaciona con el llenado de la aurícula. En el pico de la onda B se abre la válvula tricúspide e inicia la diástole. La onda Y representa el llenado ventricular temprano y por ende la caída de la presión auricular. Si te interesa recibir el resumen de esta cápsula visita nuestra página web www.smact.org.mx donde lo podrás descargar. Si quieres poner a prueba tus conocimientos sobre la PVC dale clic al enlace que aparece en la esquina superior derecha o que encontrarás abajo en los comentarios junto con la liga de varios artículos relacionados. Si deseas más información del tema contáctanos en el correo smack2009.gmail.com No olvides visitar nuestras redes sociales para más contenido Facebook, Twitter e Instagram o escríbenos a smack2009.gmail.com Espera más videos educativos a través de nuestro canal de YouTube. Si te gustó dale like y suscríbete a nuestro canal. Gracias por ver el video.